ganar, ganar de verdad, arrímate al Samán de la Suerte, con su sombra de fortuna te cubrirá. Bienvenidos al sorteo número 6776 del Samán de la Suerte, para hoy martes 22 de febrero nos acompañan las autoridades que supervisan el sorteo a la empresaria de Lotería del Cauca. Se ponen en funcionamiento las baloteras, recuerda que ahora puedes adquirir tu billete de la Lotería del Cauca en todos los puntos de droga, la rebaja y efecto a nivel nacional, en el departamento del Cauca, acertemos y juguemos, Lotería del Cauca, tu estrella de la suerte, muy atentos, tenemos el número ganador, es el 96099609, delegada por favor me confirma si este resultado es correcto. Es correcto. Felicitamos a todos los ganadores y recuerde si usted quiere ganar, ganar de verdad, jueguele al Samán de la Suerte.